Ya le decía que hay importantes revelaciones en torno al asesinato de Aldo Islas Toth, estudiante de contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuyo cuerpo fue hallado al interior del motel Emiño, en la colonia El Resurgimiento de esta ciudad de Puebla. Su familia aseguró que le solicitaron una fuerte suma como rescate. Sin embargo, trabajadores del motel informaron que el joven ingresó por su propia voluntad al lugar la noche del jueves de la semana pasada, y que iba acompañado por tres hombres y por dos mujeres. Después de un rato, salieron sus acompañantes. Cuando se venció el tiempo de la renta de la habitación, los empleados le tocaron la puerta, le llamaron por teléfono y al no responder, determinaron abrir la puerta por la fuerza y ahí encontraron el cuerpo de Aldo Islas Toth. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de Puebla no ha confirmado de manera oficial alguna línea de investigación. Sin embargo, lo que sí ha informado la Procuraduría es que las personas con las que entró Aldo al motel Emiño la tarde del jueves eran personas muy cercanas a él. Es una afirmación que nos hace la Fiscalía del Estado de Puebla. Así es que todo pareciera indicar que personas muy cercanas a Aldo fueron quienes terminaron por quitarle la vida. Hoy lo que falta por saber es si de por medio hubo un intento de secuestro, un secuestro exprés o alguna otra circunstancia, y cuál fue el móvil que los condujo a este motel donde finalmente Aldo terminó por perderse. La vida. Hoy se sabe que hay placas de un vehículo, por lo menos de un vehículo, en el que las personas con las que entró Aldo habrían salido posteriormente del motel.